La nueva directiva de los Pumas de la UNAM trabaja a marchas forzadas y mal haría luego de ser una de las mayores decepciones en el torneo de clausura 2019. Recién se anunció al español Miguel González Michel como su nuevo director técnico y ahora trascendió que los universitarios ya están negociando con los tigres el posible fichaje de Lucas El Arayán. Y es que el argentino es considerado uno de los mediocampistas de mayor talento en la Liga MX. Sin embargo, no es del agrado del técnico Ricardo El Tuca Ferretti, pues lo tiene prácticamente borrado. Situación que quieren aprovechar los del conjunto universitario, pues tampoco el jugador ya se siente cómodo en las filas felinas. Los números son muy pobres del chino, al solamente sumar en todo el semestre 311 minutos en el terreno de juego. Tigres pagó cerca de 6 millones de dólares por su fichaje en el 2016, cifra similar que pedirá a cualquiera que se interese en el jugador, por lo que el balón está en la cancha de Pumas. Ahora es cosa de saber si los universitarios abrirán la billetera.